Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar los pasos para solicitar y descargar recibos de pagos a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Antes de continuar, como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del video y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un nuevo video sean notificados. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar autogestión rrhh.me.gov.be. En este caso, si no les abre desde el navegador Chrome, pueden realizarlo desde otro navegador como por ejemplo Firefox. Una vez en la página deben de estar registrados y en este caso, como ya tengo un registro, voy a colocar aquí dándole clic en usuario certificado. Muy bien, ahora tenemos que colocar la cédula de identidad del usuario, los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria donde le depositan el sueldo y el año de nacimiento del usuario y le damos clic en ingresar. Muy bien, una vez que ya hayamos ingresado, vamos a ir hasta donde dice recibo de pago. Muy bien, aquí en recibo de pago podemos seleccionar tipo de pago, pago quincenal, en el año podemos seleccionar el año, el mes también podemos seleccionarlo y la quincena también primera o segunda. Y una vez hecho esto, le dan clic en generar recibo de pago. Muy bien, aquí se nos genera recibo de pago, bajamos, podemos ver toda la información y le damos clic en descargar recibo de pago en formato PDF. Muy bien, aquí se nos abre una nueva pestaña con el recibo de pago y podemos descargarlo dándole clic aquí en esta, en este botón que les estoy señalando o también pueden imprimirlo. Yo lo voy a descargar y guardarlo en los archivos de la computadora. En este caso se me abre una nueva pestaña, selecciono la carpeta donde quiero que se guarde, le coloco un nombre y le doy clic en guardar y se descarga y se guarda en formato PDF nuestro recibo de pago. Bueno, espero que este vídeo les haya sido de ayuda. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.